Soy nacido en Morilita. Y ha sido mi vida trabajando el sombrero y el campo para mantenerme con mi esposa y mis hijos. Y hasta la vez lo seguimos haciendo los sombreros. Yo soy de Tierra Caliente. Y hasta la vez lo seguimos haciendo los sombreros. A mi rey yo calentana que es jardín de amor bravío. Mi territorio se ambiente y lo forman tres estados. Y yo soy del mexiquense guerriles y michoacano. Están en un cerro de rosa playa y comenta a los que saben. Y aunque no le falten el agua significa tierra y arde. En el narajo y arcelias en la paz han trabajado. Y en San Cristóbal su feria es unión entre paisanos. La presa de palosazos beneficia sus canales para que no falte el pasto y florezcan sus magiales. Tirándaro de los llaves y también de cupirco. De corazón son amables y a la mala son canicos. Yo soy de Tierra Caliente. Y este es mi más grande orgullo. Cuna de hombres valientes y de guachas en capullos. Y así se zapatea aquí en mi tierra caliente. Pero con arcángel musical no es fiel más. Hola, obvier Benítez. Amante, beca y lovianos en Campedo y San Antonio. Piden a Dios como manos para regresar a sus retoños. En Mero Riva Palacio se hacen chulos garipeos. Y para grandes bailantes se encuentran muy guayambeos. La capital de Sombrero es Itut, la Pehuala. Abundan los panaderos y los músicos de fama. Gente de Bunga, Rabato, compran y se dan la mano. Y ese mezcal de Silhuaccio es un vicio calentado. El río de Cusamara y el famoso río Balsas. Son los que vayan el alma de mi tierra y de mi raza. Con gran fervor adoramos a la Virgen de San Lucas. Y con honor festejamos en Susanta y en Tacumba. Yo soy de tierra caliente. Y este es mi más grande orgullo. Cuna de hombres valientes y de guachas en capullo.